Sí, la verdad que es una expectativa grande en toda la ciudad, en toda la gente del club, el hincha. Nosotros también, la verdad que lo estamos preparando muy bien al partido, con muchas ganas, mucha ansiedad, pero bueno, trabajando, hoy otro día de entrenamiento, preparando ese partido y bueno, ya esperando lo que va a ser seguramente una fiesta el sábado. Bien, mucho, hablamos recién con Pancho, no se sabe todavía de con qué equipo vendrá Colón, ¿no? Pero sabemos que dentro de sus planteles tienen a muchos chicos que son profesionales, ¿no? Después de lo que fue la eliminación de los grandes de la provincia, Colón es el único que queda y seguramente vendrá con la ilusión también de avanzar y quedarse con la Copa. Sí, la verdad que sí, si bien como decía Pancho, no sabemos todavía qué equipo van a traer, pero sabemos que estar jugando en Colón ya y entrenando a nivel profesional, como seguramente van a estar entrenados los chicos que vienen, va a ser dificilísimo, así que nada, tratar de dar lo mejor, de preparar bien el partido y bueno, ojalá el triunfo quede de nuestro lado. Por supuesto, bueno, es un año muy particular, ¿no? Para ustedes, vienen de muchas competencias, vienen de una seguidilla de partidos también importantes, bueno, pero este es especial, ¿no? Sí, la verdad que sí, justo ayer hablábamos que ya estamos en los 30 partidos, cuando son en realidad 38 en todo el año jugando Liga solo, pero bueno, la verdad que también hay muy buen recambio, o sea, en el torneo de Liga hubo muchos chicos que fueron rotando y la verdad que más allá de algún resultado, o sea, perdimos solamente dos partidos, por ahí se nos escaparon en un par de empates algunas victorias que por ahí nos podrían haber estado llevando un poquito más arriba, como para pelearlo hasta lo último. Pero bueno, ahora tranquilo, esperando este partido y bueno, después ya veremos lo que vendrá. Bien, como capitán del equipo, ¿cuál es el mensaje a toda la hinchada argentina? Bueno, que ya se ha puesto a preguntar el tema de las entradas y demás, que ya crece también las ganas de que llegue el sábado y que los puedan acompañar. La verdad que nos acompañen con mucha fuerza, con muchas ganas, como lo hicieron en el Clásico, la verdad que para nosotros fue algo inolvidable, la fiesta que se vivió, tanto de visitantes, la cantidad de gente que fue de argentino, como en nuestra cancha, y bueno, mucho más con la victoria, la verdad que fue algo muy lindo, lo que hizo la gente desde afuera, así que bueno, invitarla a que venga a otra fiesta, que seguramente va a ser así, y decirle que de nuestra parte vamos a dar todo para tratar de quedarnos con el triunfo. Muchísimas gracias. Bueno, estamos también con Rodrigo Núñez, bueno, también lo mismo, ¿no? Sensaciones, mientras van avanzando los días, llega otro partido muy especial para ustedes, y bueno, ¿cómo se va viviendo teniendo en cuenta que se continúa en la Copa y que viene nada más y nada menos que Colón? Buenas noches. Sí, bueno, un poco, como decía Guille, lo que tiene de bueno por ahí este partido, a diferencia de lo que se vivió en el Clásico, que fue obviamente para nosotros inolvidable, esto me parece que tiene otro color en cuanto a la expectativa, porque lo del Clásico fue una cosa de barrio, y esto es una cosa para nosotros, una prueba en cuanto a dónde estamos parados, también nosotros para ver contra quién jugamos. Esto es un equipo entrenado profesionalmente, con jugadores que viven de eso, y bueno, para nosotros va a ser una prueba importante, y más como decías vos, sabiendo que Colón viene de perder la final pasada de esta Copa, y va a querer seguramente tener una revancha. También, ¿qué sensaciones deja que esta modificación de la Copa, de que los clubes que juegan en una inferior liga puedan ser locales, incluso de pasar ustedes, también el próximo fin de semana estarían jugando a través de local? Sí, bueno, a mí personalmente eso puede tener distintas opiniones, a mí me parece una opción acertada, porque por ahí mucha de nuestra gente no iba a ser lo mismo ir a jugar a un estadio de Colón, que tiene una capacidad enorme, que por ahí iba a parecer un poco más frío, a lo mejor había gente que no iba a asistir como la que va a venir acá, que lo tiene el club a cinco cuadras y va a venir, a nosotros nos sirve mucho, y nos parece una linda experiencia tener, como fue en el Clásico, la cancha con miles de personas, entonces creo que está bueno, y de alguna forma estamos jugando también en nuestro territorio, que eso nos va a dar un poco de, digamos, ventaja, ¿no? Bueno, ¿cómo vienen entrenando? Están a FUL también cumpliendo con el tema de la Liga, Pancho decía que prácticamente tiene a todos los jugadores en recuperación y a disposición, ¿no? Bueno, ¿cómo se viene trabajando? Bueno, se viene haciendo un trabajo importante, tenemos a Sergio, al quinesiólogo que no da abasto por ahí para la recuperación, porque la verdad que los tiempos son muy cortos, tratamos de optimizar a los jugadores para que se recuperen lo más pronto posible, que hagan su trabajo, en el caso de los chicos de Santa Fe suelen tener los trabajos particularmente y los hacen en su casa o allá en sus quinesiólogos, todo lo posible para tratar de adelantar tiempos y tener a todos en condiciones. Creo que se hizo un buen trabajo, de parte de los jugadores también hay mucha iniciativa o muchas ganas también de recuperarse, porque bueno, nadie se quiere perder este partido y para los más chicos también es importante tener una posibilidad primero de jugar en la Liga, que están dando sus primeros pasos y representando al club, las veces que les tocó hacerlo lo hicieron de la mejor manera, con mucha predisposición, muchas ganas, mucho orgullo. Y bueno, los más grandes creo que estamos enfocados en esto y tenemos a dos o tres chicos que tuvimos la suerte de recuperarlos y que bueno, en la práctica de fútbol de hoy veremos qué decide Pancho, pero creo que estamos todos en unas óptimas condiciones para afrontar el partido del sábado, así que en ese sentido contento por todo lo que se logró. Muy bien, también la última, un mensaje para toda la hinchada que ya espera que llegue el sábado para venir acompañarnos. Bueno, como dijo Guise, nosotros valoramos muchísimo lo que vivimos en el Clásico, cómo se portó la gente, cómo nos bancó hasta el final, cómo lo pudo festejar. Creo que esto sería una linda oportunidad, darle otra alegría. Creo que nosotros ya tenemos el premio de estar dentro de la cancha y jugarlo. Creo que sería un premio para ellos poder ganar este partido y poder festejarlos todos juntos. ¡Gracias!